Música Bienvenido a un nuevo encuentro con la ciencia amigos Estamos en el IMCA, en mi juventud me acuerdo del IMUNI del Instituto de Matemáticas de la UNI, allá por los años 60 Este instituto en la UNI, pues era el centro de los más grandes cerebros de esa época a tal punto que creó ciertos celos en algunos, que mejor no recordar César Camacho, uno de los egresados del IMUNI, fue a Brasil y ahora es un gran científico, un gran matemático y con su gestión, sus amigos de la minería, ha creado el IMCA Estamos con Félix Escalante, Félix Escalante que en esa época también era joven Si acuerda, el IMUNI estuvo allí y de repente nos va a describir qué cosa significa el IMCA en este hermoso lugar que lo tenemos acá, que ha sido construido con los recursos financiados por el Patronato de la UNI De modo que, amigos, el tiempo ha pasado, hay progresos, ¿en qué estamos, Félix? Bueno, el IMCA se crea como una institución en cierta forma para reemplazar, o mejor dicho, para corregir un poco la historia O sea, si los problemas que surgieron en los años 60 no hubieran ocurrido, la historia de la ciencia, en particular de la matemática, evidentemente hubiera sido otra Entonces, tuvimos que recomezar muchos años después, ¿no? Se creó, bueno, en el papel el año 97, ¿no? Con la gestión del arquitecto Javier Sota Y luego, a fines del 97, comenzamos, el IMCA comenzó a funcionar en una casa hermosa, la Casa de las Trece Monedas, en el centro de la ciudad Y, bueno, luego, con gestiones de las autoridades, se consiguió que el Patronato, en realidad, prácticamente don Alberto Benavides de la Quintana Creo que es la persona a la cual debemos agradecer mucho El Patronato tiene nombre El Patronato, evidentemente, tiene nombre, dice don Alberto Entonces, nosotros estamos muy reconocidos a él Él siempre frecuenta el INCA Y nosotros estamos muy reconocidos a don Alberto Que, me imagino, la historia del Perú reconocerá las obras de don Alberto Bueno, la cuestión es que a partir de esa época, del 97 Estuvimos un tiempo, como les manifesté en las Casas de las Trece Monedas Y aquí estamos, ya desde el diciembre del 2006 Y, bueno, en el transcurso de estos años, se han formado, si no me equivoco, en torno de 36 maestros en matemáticas Todos de primer nivel Y, si no me equivoco, de esos ya 18 o 16 deben ser doctores ya Algunos de ellos formados aquí en el INCA En comparación con el gobierno francés Que es otra institución del gobierno francés La embajada, ¿no? Que nos ha apoyado, nos apoya siempre, ¿no? Y, evidentemente, Brasil El gobierno brasileño Que son dos, digamos, en grado de apoyo Primero, evidentemente, es Brasil Lo tenemos más cerca, lo tenemos a César Camacho Y hemos tenido apoyos directos de Brasil Que corresponde en el apoyo de profesores que vienen de allá Por tiempos cortos, ¿no? Y las estadías a nuestros egresados A nuestros profesores, ¿no? En el INPA O en general en Brasil, ¿no? Y también hay otras instituciones extranjeras que también nos apoyan, ¿no? El ICTP, por ejemplo Apoya incluso con pequeñas becas para las maestrías que nosotros damos aquí en el INCA Y, bueno, ha habido un gran progreso Yo creo que sí en matemáticas Yo creo que ha habido un despegue en matemáticas No me refiero a la UNI, ¿no? Al Perú, ¿no? Porque el INCA ha despertado, ¿no? Esta inquietud Todos los veranos, por ejemplo Vienen más de 100 estudiantes A llevar algunos cursos que nosotros le llamamos de pre-maestría Y que quieren seguir la maestría con nosotros Y ahí nosotros seleccionamos 5 o 6 O sea, es bastante fuerte la selección Y de ellos, como manifesté Hay muchos que se han ido a hacer su doctorado fuera Nosotros no los podemos, evidentemente, retener Porque en el Perú todavía no hay un sistema de becas Ni en las universidades Ni en el CONCITEC Ni en el gobierno O sea, eso es lo que limita Nos limita a nosotros también en el INCA No podemos competir, por ejemplo, con Brasil Y la Argentina que dan becas de mil dólares Y si nosotros aquí damos con apoyo del ICTP, 150, ¿no? Entonces es una propina, ¿no? Entonces quizá los mejores alumnos Evidentemente terminan una maestría aquí y se van afuera, ¿no? Hablas tú de Brasil y Argentina Que apoyan bastante la ciencia y tecnología Ambos tienen un ministerio De modo que pelean recursos en el Consejo de Ministros Y el candidato de Yantumala En enero de 2011 Ante el Encuentro Científico Internacional Propuso la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología Han pasado ya dos años Ahora en Tailandia En este viaje que ha hecho Ya muy importante en el APEC Ha anunciado que retomará la idea Para que el Perú tenga un ministerio ¿Qué te parece esta idea? Es una gran iniciativa, me parece, ¿no? Y si el presidente al final de su gestión Crea este Ministerio de Ciencia y Tecnología Evidentemente es una ayuda importante, ¿no? Y hablando del Ministerio de Ciencia y Tecnología Aquí va a estar presente el miércoles Es el Ministro de Ciencia y Tecnología del Brasil El Ministro Marco Antonio Rauco Y también el presidente de CAPES ¿No? O sea, son personalidades Que del gobierno brasileño Que apoyan mucho a la ciencia Como manifesté anteriormente No solamente de Brasil Si no de toda Latinoamérica en particular Del Perú, de la UNI en particular Muchos egresados Se han formado en Brasil ¿No? Tienen muchos profesores de la UNI No solamente se han formado Si no pasan Tienen estadías cortas En los laboratorios de Brasil O sea, es importante esta visita Que vamos a tener Aquí se le va a reconocer La UNI Está otorgándoles el grado de honor Doctor honoris causa A estas personalidades Y creo que es una manera De estrechar vínculos Con nuestro vecino El mayor, digamos En ciencia Que es Brasil Pero justamente Me estás hablando Que van a venir El miércoles En un evento ¿De qué se trae? Claro ¿De qué se trae? Claro O sea, se ha tomado esta fecha Porque queríamos Que este Este grado honorífico Se otorgue ¿No? En el marco Del seminario internacional De matemáticas Que es el décimo primero ya O sea, cada dos años Se hace este seminario Se creó en honor A Oigen Blum ¿No? Un matemático Que tú lo conoces ¿No? Que lo conociste Bueno Entonces Y es un evento Que en realidad Se ha internacionalizado Por eso se llama Seminario internacional De optimización Matemática ¿Qué cosa es la optimización? Para que la gente Comprenda Pero es simple Por favor Bueno La optimización Es un área De matemáticas Que como su nombre Lo indica Es optimizar Las cosas Optimizar La evolución De ciertos procesos Se aplica En un montón De áreas Minería Petróleo Economía Entonces Es un área Que tiene aplicaciones También en la física Fundamental También en la física Fundamental Yo soy investigador En el tema De la fisión nuclear Y allí Las trayectorias En potenciales De múltiples Dimensión Las trayectorias Pues Son Las óptimas Salvo que haya Flicción Bueno Muy interesante Y Para terminar Félix O sea Simplemente Quiero deciros Que para este evento Están viniendo Mucha gente De Francia De Brasil De Chile Si no me equivoco De México También De todos los países vecinos ¿Y cómo se financia Tanto un pasaje Tanto Justo ¿Cuál es el presupuesto? O sea Me das la oportunidad Ya de Agradecer Aquí En instituciones Evidentemente La UNI El patronato Nuevamente El patronato Concitec La embajada De Embajada De Brasil ¿No? El INPA Brasil Nuevamente ¿No? Y Si no me Bueno Concitec Ya lo mencioné Creo Y hay otras Aquí Nuestros amigos Visitantes Muy buenos ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos para la prensa Ciencia Perú Punto TV Ah Son los Ah perdón Estamos interrumpiendo No, no, no Está bien No, pase Pase Usted Bueno Nos vamos Cuéntame ustedes ¿Cómo es aquí? Es que ahora es Very complicated ¿A qué me dirijo? ¿A qué la cámara? Bueno Pues nada Estamos acá Porque nos han invitado Los amigos De LIMCA Desde hace muchos años Y es un placer Para nosotros Además este congreso Tiene un altísimo nivel Con participantes De muy alta calidad ¿De dónde viene usted? De español ¿De qué institución? De Alicante en concreto Universidad de Alicante ¿Y su especialidad? Optimización Y sus aplicaciones Y temas afines ¿En qué campo los aplica usted? Bueno Yo no hago las aplicaciones Teorías Exactas Estamos haciendo matemáticas Que se puede aplicar O sea Son cosas que están A disposición de la gente Ingenieros o técnicos Que quieren hacer aplicaciones Yo no las hago directamente Las he hecho en algún tiempo ¿Y ahora mucho Se usa la computadora? Bueno claro Todo Sí, sí ¿Para las optimizaciones? Nuestra disciplina La optimización Es muy antigua Nace con los griegos Y al principio Se hace con medios geométricos Luego Aparece con el análisis En Francia concretamente Y El nacimiento del análisis Está vinculado Con el programa de optimización Pero luego Es a partir de 1950 Cuando aparecen los ordenadores Cuando Los métodos numéricos Hacen que exploten las aplicaciones Pero ya se venía aplicando Claro En física por ejemplo ¿No? Claro ¿Usted cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Goberna Amigo Vemos que este seminario Internacional De optimización Que empezó Hoy en Blum Está creciendo De una forma Muy espectacular Y vienen amigos De todo el mundo Para enseñarnos Para mostrarnos Cuáles son los avances En este campo Aplicado prácticamente En todas las actividades De ciencia y tecnología De la humanidad Hasta un próximo Encuentro con la ciencia Amigos Música 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 Música